VIVIMOS EN UN MUNDO CAMBIANTE, FUGÁZ, VOLÁTIL Vivimos en un tiempo eminentemente hermenéutico en todos los sentidos. Un tiempo subjetivo, interpretativo y reinterpretativo. Un tiempo líquido, en términos de Bauman, que requiere de una labor investigadora constante, sin descanso, requiere reflexión, requiere análisis pausado y requiere crítica. Para ello, al igual que hizo Foucault, nos remontamos a Nietzsche y a su frase famosa «No hay hechos, solo hay interpretaciones» y utilizamos esta afirmación como pretexto para hablar y reflexionar brevemente acerca del análisis del discurso, su uso en la investigación educativa y sus repercusiones en el ámbito social. Si analizamos un poco los principios básicos del análisis del discurso, tal y como se han expuesto en el texto de este módulo y los comparamos con los principios de la pedagogía crítica, veremos que existe una relación muy evidente. Del mismo modo que el análisis del discurso, desde una perspectiva teórica, trata de recuperar la naturaleza histórica y social de los saberes, en los principios de la pedagogía crítica, esencialmente en la obra de Paulo Freire, también encontramos la intencionalidad de revelar y comprender la naturaleza política existente dentro de los procesos educativos y en el proceso mismo de aprendizaje, así como su función emancipadora. Como habéis podido leer en el texto del módulo, el análisis del discurso puede y debe convertirse en algo emancipador y que dé voz a quien no la tiene, un instrumento al servicio de la crítica y del cambio, a favor de quienes tienen negado el acceso a los medios de difusión de la palabra, de manera que no solo los discursos dominantes, sino también aquellos en los que se expresa la marginación y la resistencia puedan escucharse. El análisis del discurso puede aportar una visión en profundidad sobre los procesos de investigación y las prácticas educativas, sobre las ideas y los paradigmas pedagógicos y sobre las políticas públicas que sustentan los sistemas educativos. Desde nuestra visión, entendemos que el análisis del discurso se descompone o se puede descomponer en tres partes interrelacionadas y siempre en conexión. El análisis de los textos que componen los discursos, desde un punto de vista más lingüístico o textual, un análisis de los contextos que rodean a un texto singular y que nos permiten la comprensión de los mismos y un plano más sociológico o crítico, ligado a la interpretación y a la hermenéutica, que entiende los discursos como elementos que deben ser explicados e interpretados desde una visión, pensamiento o paradigma concreto. Para ir un poco más a lo práctico, el análisis del discurso podemos decir que se suele emplear cuando utilizamos técnicas de investigación como el grupo de discusión o las entrevistas grupales, por ejemplo. Bajo metodologías de corte interpretativo hermenéutico, cuando usamos este tipo de técnicas, ya no nos interesa tanto quién dice qué, qué dice o cuántas veces lo dice, sino que el proceso de análisis debe ser más profundo e incidir en las relaciones de poder que se producen entre los participantes. Para realizar interpretación de estos discursos, evidentemente tras un trabajo teórico previo y una buena transcripción literal de lo que se ha dicho, es conveniente hacernos varias preguntas sobre los mismos y para ello utilizamos, tal y como explícita Montañés, varias cuestiones antes del proceso de interpretar. Y una vez que hemos respondido a estas preguntas sobre determinados discursos de los participantes de este grupo de discusión, por ejemplo, podemos añadir dos más para ahondar más en el análisis del discurso, qué parte del discurso nos ha llamado la atención y por qué o qué palabras o frases de este discurso nos han llamado la atención y, por supuesto, preguntarnos a nosotros mismos como investigadores por qué decimos que dicen lo que dicen y cómo argumentamos la interpretación que hemos realizado. Toda interpretación, dice el propio Montañés, al igual que todo saber, es por tanto subjetiva. También podemos decir que es objetivada, pero nunca caprichosa, sino que se haya a expensas de lo trabajado previamente y de los objetivos y de la finalidad de la investigación educativa que estamos realizando. Un correcto análisis del discurso requiere, por lo tanto, prestar atención tanto a lo micro, el discurso textual en sí, como a lo macro, el contexto social al que pertenecen los participantes que han producido los discursos. Del mismo modo que no solo debemos quedarnos en lo específico, discurso y silencio, sino que también debemos tener en cuenta las diversas posiciones discursivas existentes. Las relaciones de poder y los contextos socioeconómicos y culturales de los participantes. Posiblemente, utilizando este tipo de técnicas de investigación, los discursos existentes sobre la problemática o objeto de estudio sean variados y diferentes, y por lo tanto, la mirada epistemológica desde el análisis del discurso tiene también que recoger las diversas posiciones de los participantes, oposiciones dicotómicas, relaciones de similitud, complementación, sintetizando, recoger lo que se está diciendo, lo que se está no diciendo, lo que no se está diciendo y lo que no se está diciendo de lo que se está no diciendo. En principio puede parecer confuso, pero en este ejemplo que podéis ver en la presentación sobre discursos medioambientales quedan claras cuáles serían las diferentes posiciones discursivas y cómo interactúan entre sí en un caso concreto. Esto es solo una pequeña pincelada sobre lo que el análisis del discurso puede aportar a la investigación educativa, un campo de estudio lo suficientemente amplio y complejo como para hacer imposible su síntesis en esta pequeña píldora de vídeo. Espero que esta breve presentación y el pequeño texto del módulo os hayan dejado con ganas de más y desde aquí os invito a que sigáis indagando en la bibliografía que se junta con el texto. Un saludo.